Las rivalidades étnicas continuaban dividiendo el imperio. Ricímero, general de procedencia bárbara, ostentaba la máxima autoridad en Roma y no dudó en eliminar a todo el que se le interpuso, incluyendo a sus amigos más íntimos. Las provincias occidentales estaban muy debilitadas y recibían ataques continuos por parte de diferentes pueblos bárbaros. En medio de este caos, un líder romano parecía dispuesto a devolver a Roma su antiguo esplendor. Pero un ambicioso príncipe bárbaro se cruzó en su camino. Para el imperio, aquel enfrentamiento fue el principio del fin. El Imperio Romano, el último emperador. En el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano Occidental no era más que una sombra de lo que había sido. El Imperio estaba sumido en una crisis profunda. Los bárbaros que había fuera de las fronteras presionaban para entrar en Roma. Y debido a la ruina económica, el Imperio no tenía dinero suficiente para mantener un ejército fuerte y para sostener su infraestructura. Sin un ejército bien preparado, Roma estaba indefensa frente a una de las mayores fuerzas bárbaras. Se trataba de los Hunos, dirigidos por su feroz caudillo, Atila. Calínico, cronista del siglo V, nos habla de sus hazañas. Los Hunos tenían un ejército numeroso y capturaron más de 100 ciudades. Mataron a tantas personas que era imposible contarlas. Los Hunos, una tribu nómada del este, terminaron de arrasar el Imperio. La verdad es que ya no existía el Imperio Romano Occidental. Las provincias de Occidente se habían disgregado y los enfrentamientos eran continuos. Había tantos reinos, tantos ejércitos luchando por el control que en realidad no existía ningún control. Constantinopla, la capital del Imperio Oriental, había resistido las invasiones de los Hunos. Pero el Imperio Occidental estaba más debilitado y la provincia romana de Pannonia cayó en manos de Atila, rey de los Hunos. Ahora, en los antiguos territorios del Imperio, los romanos obedecían a sus invasores, los Hunos. Los romanos y los bárbaros eran muy diferentes. Les diferenciaba la forma de hablar, de vestir y de peinarse. Incluso su olor era distinto. Y aunque en aquella época ya se habían acostumbrado unos a otros, la rivalidad no había desaparecido. Pero un romano supo desenvolverse en aquella complicada situación y halló la oportunidad de prosperar bajo la autoridad de Atila. Se trataba de Flavio Orestes. Orestes era romano, pero se había criado en los territorios dominados por los Hunos y tenía un puesto importante. El Imperio se desmoronaba, pero el hecho de que Orestes y otras personas de Pannonia tuvieran ascendencia romana fue de gran utilidad para Atila. Muchos de aquellos hombres eran romanos, porque hablaban como los romanos, se desenvolvían como los romanos y tenían la cultura social propia de los romanos. Era algo muy común en esa época. Orestes sabía leer y escribir, lo que le hacía destacar entre los muchos aliados de Atila. Y muy pronto, se convirtió en el secretario de la corte del jefe bárbaro. Orestes era consciente de los planes de Atila que trataba de mezclar a los Hunos y a los romanos. Por medio de matrimonios y alianzas políticas, pretendía crear un nuevo imperio en el norte. Orestes era uno de los colaboradores más cercanos de Atila y fue testigo directo de la crueldad de la justicia bárbara. Como romano, debió de sentirse ofendido. Había mucha rivalidad entre los bárbaros y los romanos. La mezcla de culturas suponía un problema insalvable en muchos casos, aunque ambos pueblos trataban de cooperar en los asuntos importantes o en los intereses comunes. La verdad es que existían muchas tensiones. Orestes detestaba que los bárbaros torturaran a los romanos, pero los planes de Atila despertaron también su ambición. Cuando Orestes servía en la corte de los Hunos, observó que su rey, Atila, pretendía crear una poderosa nación partiendo de la nada. Fue entonces cuando comprendió que era posible levantar el antiguo imperio. Si un rey unificaba a los bárbaros y a los romanos, Roma recuperaría el esplendor de los primeros años, de la época de los primeros emperadores. Orestes trabajaba al servicio de los bárbaros, pero siempre se sintió romano. Pensaba que su pueblo era superior y deseaba que el imperio recuperara su antigua gloria. En el año 453 d.C., el reinado de Atila terminó de manera inesperada en su noche de bodas. Fue un duro golpe para los Hunos y para los aliados bárbaros. Su esposa lo encontró muerto por una hemorragia. Temió que la acusaran de asesinato y pasó la noche junto al cadáver. Según Jordanes, historiador del siglo VI, Murió no por herida mortal, ni frente al enemigo, ni por traición, sino felizmente en el placer y sin dolor. Sin embargo, la desintegración de los Hunos no liberó a Roma. Aquello solo animó a otros pueblos bárbaros a invadir el decadente Imperio Occidental. Las ciudades romanas quedaron devastadas. El hambre y la pobreza se instalaron en sus calles. Y Orestes, que había perdido su influencia, trataba de salir adelante en una tierra que luchaba por sobrevivir. En algunos casos, según la región, la infraestructura se derrumbó muy de prisa. Los acueductos fueron abandonados y la alfarería perdió calidad. Todo se vino abajo. La planificación urbanística se deterioró y los edificios quedaron descuidados. Fueron tiempos de miseria y pesimismo. Los detalles de los viajes de Orestes se han perdido. Pero como auténtico romano, se negó a admitir que el imperio estaba a punto de unirse. Deseaba recuperar sus valores y su civilización y con esta esperanza, decidió ponerse en camino hacia Roma. El imperio romano ya había caído. Sin embargo, sus líderes se negaban a admitirlo. Y muchos de sus ciudadanos tampoco podían aceptar que Roma desapareciera. Pensaban que mientras hubiera un emperador en el trono, Roma existiría. Mientras las murallas protegieran la ciudad, Roma existiría. Mientras hubiera alguien que creyera en ello, Roma seguiría existiendo. A mediados del siglo V, después de varios años de ataques bárbaros, Roma firmó un tratado con la poderosa tribu de los burgundios. El imperio aceptaba ceder parte de sus más prósperos terrenos a cambio de ayuda militar. Los burgundios provenían de Escandinavia y se asentaron en el sur de las Galias. Fueron los primeros territorios que se extiendieron del imperio. Las regiones se iban separando lentamente. Podría compararse a la reacción de un cuerpo humano cuando se enfría. El organismo está programado para que el corazón y el cerebro sobrevivan más tiempo. Los dedos de la mano, los pies, son lo primero que deja de funcionar. Y algo parecido ocurrió en el imperio. En compensación por las tierras, los burgundios proporcionaron mercenarios a Roma. Pero aquel tratado solo sirvió para prolongar la agonía. La tierra es la principal fuente de recursos y cuantas más propiedades cedían a los bárbaros, menos dinero recaudaban los romanos. Y por lo tanto, tenían que seguir cediendo tierras para que al menos su ejército permaneciera fuerte. Era un círculo vicioso que conducía cada vez más deprisa al desastre económico. El jefe de los burgundios, Gundebaldo, era hijo de un poderoso caudillo bárbaro. Su tribu proporcionó muchos mercenarios al imperio cuando éste comenzó a debilitarse. En la capital del imperio, Gundebaldo fue proclamado jefe del ejército. Pero su autoridad no se limitaba a los soldados y fue él quien eligió al nuevo emperador, Glicerio. Gundebaldo lo eligió porque creía que le sería fiel y esperaba que gobernase según las órdenes que él le dictase. Glicerio no debía tomar ninguna decisión sin consultar antes con Gundebaldo. En el salón del trono del emperador había más bárbaros que romanos. En aquellos momentos el ejército romano se componía principalmente de bárbaros. Es posible que hubiera soldados romanos, pero según los escritos, la mayoría eran turcos, germanos y otros muchos hombres procedentes de pueblos bárbaros. Odoacro era un guerrero bárbaro, pero estaba a cargo de los mercenarios de Glicerio. Odoacro consiguió un cargo muy importante en la guardia imperial. Era un militar muy competente y demostró tener una gran capacidad de dirección. Tras la muerte de Attila, Orestes se había encontrado con una Roma decadente. Enseguida se dio cuenta de lo mucho que el imperio había cambiado desde sus días de gloria. El poder del imperio occidental había desaparecido ya en el año 470, pero no todos los ciudadanos lo habían asumido. Pensaban que se trataba de un periodo de debilidad transitoria y que si la situación se enfocaba de otro modo, el imperio podría recuperarse. La experiencia de Orestes le permitió alcanzar un alto puesto en el ejército imperial, pero le sorprendió que Odoacro, un humilde bárbaro, ocupase un puesto similar. Los dos eran hombres muy ambiciosos y habían pasado por momentos muy duros. Orestes había trabajado al servicio de la corte de Attila y Odoacro era un jefe militar que había logrado ascender en Roma a pesar de sus raíces humildes. Los dos tenían mucha experiencia como militares y creo que fue la ambición lo que acabó enfrentándolos. Orestes y Odoacro tenían ideas diferentes sobre el imperio. Uno de ellos era Román, el otro bárbaro. Después de pasar muchos años en la corte de Attila, el romano Orestes fue nombrado general del ejército de Roma, pero se encontró con un imperio que estaba a punto de desaparecer. Además, el poder ya no residía en el emperador Glicerio, sino en Odoacro, general bárbaro y en Gundevaldo, jefe burgundio. En el pasado, Roma ya había integrado mercenarios bárbaros en su ejército para asegurarse de que no consiguieran demasiado poder. En el siglo V, las tribus germánicas mantenían su identidad dentro del imperio. conservaban su vestimenta, comida y cultura, así como su estructura administrativa, política y militar. Resulta extraño, pero no estaban romanizados. Y ahora, los guerreros de Gundevaldo ostentaban el mismo poder que los romanos en el ejército imperial. El ejército del emperador de Glicerio, dirigido por el general Gundevaldo, incluía muchos grupos étnicos, también soldados burgundios, pero todos juntos formaban el ejército de Roma. También hubo tensiones en el ejército a causa de la rivalidad entre romanos y bárbaros. Los romanos pensaban que tratándose del ejército de Roma, ellos deberían ocupar un puesto más alto y que los bárbaros deberían ocupar puestos inferiores. El poder del ejército romano desapareció cuando estalló la violencia entre sus filas y el estamento militar acabó dividiéndose. El general Orestes terminó aceptando que aquel problema era imposible de resolver. Algunas tribus atacaron al imperio que sufrió grandes pérdidas en las Galias. Los soldados romanos comenzaron a dudar de la lealtad de sus aliados bárbaros. Creo que, dada la situación, cada uno se ocupaba de sí mismo. Fue una época muy confusa y los ejércitos estaban integrados por grupos que no tenían los mismos intereses. Ni siquiera los romanos coincidían entre sí. Incluso en el campo de batalla reinaba el caos. El ejército ya no luchaba por el imperio, sino que cada soldado lo hacía por sí mismo. Cuando los bárbaros saquearon las costas mediterráneas del imperio occidental, el imperio oriental, con su capital en Constantinopla, decidió intervenir. En su palacio fortificado, León, anciano emperador de Oriente, disfrutaba de la seguridad de su imperio. A mediados del siglo V había dos imperios distintos, el occidental y el oriental. El imperio oriental era muy próspero, pero el occidental no. León culpaba a Glicerio de los fracasos de Roma y decidió intervenir. De modo que proclamó un nuevo emperador de Occidente, Julio Nepo. Nepo ocupaba un puesto importante en la corte oriental y fue elegido para gobernar en Occidente. Además, estaba emparentado por matrimonio con el emperador León. Era la persona adecuada para dirigir una invasión. En el año 474 después de Cristo, Nepo reunió un ejército y partió desde Constantinopla hacia la península itálica. Oriente quería reafirmar su influencia en Occidente y buscaron un candidato que derrocara a Glicerio. Su reacción no tuvo nada de sorprendente. Acababa de ser proclamado emperador, pero Nepo tenía que demostrar muchas cosas todavía si quería rescatar el imperio occidental de manos de los bárbaros. Cuando el ejército de Nepo partió de Constantinopla, el emperador Glicerio preparó su propio ejército en Roma para contrarrestar el ataque. Pero cuando Glicerio ordenó a Orestes y a Odoacro que aprestaran sus tropas para el combate, comprobó la falta de lealtad de los bárbaros. Gundevaldo y los burgundios le habían abandonado. Gundevaldo abandonó al emperador y se convirtió en rey de los burgundios. Para él, eso era más importante que ser general de Glicerio. Los soldados no eran todos de procedencia romana y por eso sus intereses no eran los que se esperarían si hubiesen sido ciudadanos romanos. Sin el apoyo de los burgundios, los ejércitos de Orestes y de Odoacro no podían salvar a Glicerio de las tropas invasoras de Nepo. Cuando Nepo se acercaba a Roma, Glicerio salió a su encuentro, pero no a luchar, sino a pedir misericordia. Glicerio se encontró con que ya no tenía soporte militar ni de sus bárbaros ni de sus tropas locales. Cuando el Imperio Oriental envió a Nepo para que se hiciera cargo del Imperio Occidental, Glicerio tomó la única decisión racional que podía tomar. Se rindió sin luchar. Nepo, que había ido a Roma a derrotar a Glicerio, perdonó la vida al emperador. Nepo quiso aparentar que se trataba de un acuerdo legal y que sería proclamado emperador contando con el apoyo de Glicerio. Quería que pareciese que Glicerio lo consideraba más indicado para gobernar. fue el mejor hombre para el trabajo. Nepo ordenó que Glicerio fuera investido obispo y lo exilió de Roma. En junio del año 474, cuando Nepo fue proclamado emperador de Occidente, recibió el apoyo de Orestes y de Odoacro. Inmediatamente, ambos se declararon fieles al nuevo emperador. Como romano, Orestes consideraba que Roma seguía siendo un imperio y que él podría protegerla. Pero Odoacro opinaba que el imperio como tal ya no existía. Se trataba de dos militares muy competentes y muy capacitados, pero la existencia del imperio que querían remontar era dudosa. Nepo ascendió al romano Orestes y al bárbaro Odoacro a los más altos puestos de su corte, otorgándoles un gran poder. Ascendiendo a la vez a Orestes y a Odoacro y confiriéndoles el mismo poder o al menos la misma consideración, estaba preparando su camino a la ruina. Ambos eran personajes de una firme voluntad y una gran experiencia como militares. Pero los visigodos y otros pueblos bárbaros seguían realizando incursiones en el último territorio romano que quedaba en las Galias. En la región que ahora se conoce como La Provenza en Francia había una próspera comunidad romana. Pero a partir del año 470 sus pobladores sufrieron muchos ataques por parte de los visigodos. Eurico, el rey de los visigodos era muy ambicioso. Quería expandir su territorio y apoderarse de las regiones del sur de Francia que todavía no estaban bajo su poder. Tenía un ejército fuerte, las fuerzas de los visigodos eran abrumadoras. aquella invasión y todas las anteriores fueron reduciendo poco a poco los territorios romanos en las Galias. Finalmente solo quedó una pequeña franja costera en lo que hoy es el sur de Francia. Los guerreros visigodos arrasaron las aldeas de la Provenza sin compadecerse de los ciudadanos romanos que estaban indefensos. El emperador de Oriente había enviado a Julio Nepo a Roma para que ocupara el trono del emperador de Occidente. Nepo confiaba en sus dos generales Odoacro y Orestes pero el imperio romano estaba terriblemente debilitado. Los bárbaros visigodos invadieron el sur de las Galias forzando a combatir a las legiones romanas de la frontera. Pero los soldados imperiales no eran rivales para los visigodos. Los visigodos tenían más experiencia y su reino era más fuerte. Podían movilizar más hombres y sus tropas estaban mejor preparadas para enfrentarse a cualquier imprevisto en la batalla. El combate fue muy sangriento. Los romanos no sabían qué hacer. Aunque el general Orestes no tenía experiencia en el combate el emperador Nepo le ordenó partir a las Galias para expulsar a los bárbaros. Prometió nombrar a Orestes gobernador de las Galias pero aunque el nombramiento tuviese visos honoríficos resultaba un poco sospechoso. Las Galias estaban a punto de ser completamente invadidas y aquello parecía más bien una forma de alejar a Orestes aunque es algo que nunca sabremos. Pero en su campamento en la frontera romana Orestes planeó una estrategia e intentó dejar a un lado a Oroacro y al nuevo emperador Nepo. ofreció un trato a sus soldados bárbaros en su mayor parte si se unían a él contra Nepo les pagaría con tierras romanas. Orestes no confiaba en la capacidad de Nepo y se reveló en lugar de seguir las instrucciones de su emperador trató de hacerse con el poder en mi opinión le traicionó porque quería que Roma recuperase su antigua gloria. Orestes dejó las galias a los visigodos y desde el norte de la península itálica regresó a Roma con su ejército. Cuando Nepo se enteró de su maniobra huyó a Rávena. En agosto del año 475 Orestes marchó hacia Rávena y ordenó a sus tropas que buscaran al emperador. Los soldados bárbaros saquearon la ciudad y destruyeron las propiedades de los ciudadanos. Orestes debía pensar que Nepo estaba vendiendo el imperio romano a los bárbaros o quizás su ambición era muy fuerte y deseaba hacerse con el poder de todo el imperio. Pero a pesar de las amenazas nadie reveló dónde se escondía el emperador. Nepo hubo de abandonar la ciudad en secreto. Según Jordanes historiador del siglo VI Nepo huyó a Dalmacia y vivió allí como un ciudadano más. Curiosamente se trataba de la misma ciudad en la que el emperador Glicerio había sido nombrado obispo. Nepo vivió exiliado pero se hizo llamar emperador hasta el año 480. Algunos historiadores le favorecen considerándolo el último emperador pero hacía ya mucho tiempo que no lo era. Tras la huida de Nepo y con los soldados bárbaros bajo su mando Orestes pensó que podría restaurar el orden en un imperio sumido en la anarquía. Y utilizó una astuta estrategia Orestes no reclamó el imperio para sí sino para su joven hijo Rómulo Augusturo. Orestes era consciente de su situación se había criado entre bárbaros y había prestado servicio en la corte de los unos así que era probable que los romanos lo rechazaran como emperador sin embargo aceptarían a su hijo Rómulo que era romano y se había criado en Roma Orestes no tuvo en cuenta lo insignificante que era el cargo de emperador en aquel momento. Rómulo permaneció protegido en la ciudad de Ravenna. Rómulo estaba al cuidado de su tío Paulo todavía era sólo un adolescente de ahí que su segundo nombre fuera Augustulo pequeño Augusto. El joven Rómulo obedeció las órdenes de su padre era Orestes el que dirigía el imperio y acabó alejando a su rival Odoacro para convertirse en el hombre más poderoso de Roma. Pero Orestes ignoró la deuda contraída con los soldados bárbaros y después de haber cumplido su parte del trato estos le exigieron el pago de lo acordado. Los bárbaros querían establecerse en las tierras del imperio sin embargo Orestes como romano no quería que eso ocurriera y se negó a cederles esos territorios. Orestes no podía pagar a los soldados y los soldados querían un emperador que les pagara por eso cuando Orestes no les dio el dinero ni las tierras que les había prometido los bárbaros decidieron que solo tenían una opción librarse del emperador y nombrar otro que si les diera lo que demandaban. Con la ayuda de sus guardias Orestes logró escapar pero subestimó el poder del ejército bárbaro y los soldados buscaban venganza. después de varios años compitiendo con Odoacro el romano Orestes consiguió aventajarle y coronó a su hijo de 12 años convirtiéndolo en emperador pero las tensiones aumentaron cuando no pagó su parte del trato al ejército bárbaro. Orestes les negó las tierras que les había prometido y los soldados recurrieron al rival del general romano Odoacro. Los soldados tomaron una decisión racional fueron en busca de Odoacro con quien tenían mayores posibilidades de satisfacer sus demandas Odoacro era bárbaro y confiaban en que no pondría tantos reparos en darles tierras dinero o cualquier cosa que le pidieran a cambio de su apoyo Los soldados hicieron una oferta a Odoacro que este no podía rehusar Le dijeron que le nombrarían rey a cambio de tierras y evidentemente a Odoacro le pareció un buen trato Así se convirtió en jefe del ejército romano que estaba formado por un grupo muy heterogéneo de gentes germánicas Se propusieron invadir los últimos territorios romanos del imperio Odoacro estaba a punto de vengarse de Orestes el hombre que le había arrebatado el poder en Roma Inmediatamente sus huestes empezaron a saquear las ciudades romanas Según los historiadores estuvieron saqueando ciudades durante varios días A los ricos les arrebataron todo su dinero Los soldados bárbaros habían arriesgado su vida por un imperio que no sentían como suyo y consideraron que Roma tendría que pagar con sangre lo que no podía pagar con dinero ni con tierras Su situación era comprensible Los soldados del imperio no tenían buenos salarios y de repente un día dejaban de pagarles y no ocurrió en una sola ocasión sino en varias Estaban al borde de la pobreza y a nadie le interesaba ser leal a un ejército que les dejaba morir de hambre Odoacro estaba a punto de conseguir aquello por lo que tanto había luchado ejercer su dominio sobre Roma y sobre Orestes Lo que ocurrió en el año 476 no fue exactamente una guerra no hubo invasiones ni grandes batallas solamente había soldados que trataban de sobrevivir y para conseguirlo tenían que hacer todo lo necesario Estaban entrenados para luchar y lucharían contra todo aquel que se interpusiera en sus planes Por eso los levantamientos y los saqueos eran continuos Orestes decidió dejar a su hijo el joven emperador Rómulo en Rávena al cuidado de su tío Paulo Después el general Bárbaro escapó a Ticino en el norte de Italia Orestes Orestes se vio obligado a refugiarse en Ticino la moderna Pavia para escapar de Odoacro y de su ejército Sabemos por algunos escritos que el obispo de Pavia dio refugio a Orestes Pero no logró librarse de la ira de los bárbaros Orestes se vio forzado a huir cuando Odoacro y sus hombres registraron la iglesia tratando de apresarlo Los hombres de Odoacro robaron todas las limosnas y los donativos para ayudar a los pobres y también quemaron muchos edificios incluida la iglesia Orestes se dio cuenta de que su sueño de reconstruir el imperio era irrealizable a Odoacro no le importaba la gloria de Roma de hecho hacía ya mucho tiempo que había dejado de existir para él pero entonces ¿cuáles eran sus aspiraciones? Orestes y su guardia escaparon de Ticino trataban de ganar tiempo para preparar el enfrentamiento contra Odoacro Hacía mucho tiempo habían sido compañeros en la corte ahora ambos luchaban por el poder Ambos estaban muy orgullosos del puesto que ocupaban y ninguno quería reconocer la autoridad del otro por tanto el enfrentamiento era inevitable Orestes y su ejército llegaron finalmente a Plasencia la moderna Piacenza antes de enfrentarse a Odoacro en el campo de batalla pero Orestes era inexperto y tenía pocas posibilidades frente a las despiadadas tropas de Odoacro La batalla fue muy violenta en realidad no es el entrenamiento militar lo que da la victoria a un ejército el ánimo y la confianza con que acuden a luchar los soldados tiene mucha influencia en el resultado hubo muchos cadáveres heridos y hombres paralizados por el miedo Orestes estaba siendo derrotado Todavía había soldados que creían en el imperio y en que algún emperador lograría devolverle su antigua gloria Para ellos el imperio seguía existiendo aunque ahora sabemos que nunca habrían logrado recuperarlo Aunque fuera una locura Orestes se negaba a admitir la derrota Cuando el general romano Orestes negó a los soldados las tierras que les había prometido estos se rebelaron contra él dirigidos por su peor enemigo el general bárbaro Odoacro En el campo de batalla de Plasencia los dos rivales lucharon por el poder igual que antes hicieran en el salón del trono del emperador Odoacro Odoacro y Orestes eran los dos personajes más importantes del imperio occidental El futuro de Roma dependía de ellos y deberían haber colaborado juntos nunca se plantearon llegar a un acuerdo eran demasiado ambiciosos y recurrieron a la guerra Se enfrentaron en una lucha a muerte y cuando por fin terminó la batalla Orestes el romano sucumbió ante el poderoso bárbaro No sabemos exactamente qué ocurrió cuando Odoacro capturó a Orestes pero se cree que lo mató de algún modo rápido y brutal No se celebraron ceremonias ni funerales en su honor Orestes simplemente desapareció Estoy seguro de que su ejecución fue inmediata silenciosa y cruel Enseguida Odoacro y sus tropas marcharon contra Rávena Su último objetivo era eliminar al joven hijo de Orestes el último emperador romano occidental Rómulo Rómulo de 12 años y su tío Paulo desconocían la muerte de Orestes y no estaban preparados para el ataque de los hombres de Odoacro Cuando Odoacro llegó a Rávena Rómulo no pudo hacerle frente era demasiado joven y no tenía experiencia pero Paulo trató de proteger a su sobrino Los hombres de Odoacro mataron a Paulo y capturaron al emperador Aterrado el joven trató de escapar era el último emperador romano y los bárbaros habían decidido eliminarle No pudo esconderse de ellos no tenía escapatoria En realidad Rómulo no era más que un títere Odoacro no tenía motivos para asesinarlo Pero el despiadado guerrero tomó una decisión sorprendente Perdonó la vida al joven emperador y lo envió al exilio Al perdonarle la vida a su enemigo Odoacro mostró una gran clemencia Con esta actitud demostró a los romanos que era un soberano justo En el año 476 Odoacro se convirtió en el primer gobernante bárbaro de Roma Aunque ahora Odoacro era rey no era el rey de Roma ni del imperio solo era el rey de sus huestes de aquel variado grupo de gente que constituía el ejército Odoacro fue rey no emperador El imperio romano que surgió en el año 27 a.C. había desaparecido 500 años después de su nacimiento Fue el final de los emperadores romanos en Occidente El siguiente gobernante fue rey En Oriente sí había un emperador romano pero no podía controlar Occidente Desde el punto de vista político la situación había sufrido un gran cambio Desde Constantinopla el emperador oriental Zenón conoció la noticia de la caída de Roma Durante mucho tiempo aquel había sido el mayor temor del imperio oriental Un mensajero transmitió las palabras del joven emperador Rómulo Odoacro exigió a Rómulo Augustulo una última cosa Debía enviar un mensajero a Constantinopla en nombre del senado y del emperador para que comunicase en el imperio oriental que no se necesitaba ningún emperador en Occidente Con un rey bárbaro gobernando en Roma los símbolos imperiales ya no tenían sentido Sabemos que Odoacro fue proclamado rey y que no vistió púrpura ni llevó la corona de oro del emperador romano Él mismo decidió prescindir de los símbolos y las costumbres de Roma Odoacro tenía la intención de ser algo nuevo el rey de Occidente no el emperador Las vestiduras coronas y joyas quedaban para el emperador de Oriente Para Odoacro estas riquezas ya no significaban poder y prestigio sino fracasos y pérdidas Los bárbaros y sus familias se asentaron en las tierras que habían pertenecido a Roma Eran los territorios por los que tanto habían luchado Occidente estaba ahora en sus manos Odoacro cumplió lo que había acordado con sus soldados y les dio lo que les había prometido demostró a su ejército que era un hombre de palabra Los territorios del imperio fueron rápidamente ocupados por los bárbaros Las haciendas se llenaron de mujeres y niños Al principio Roma se fortaleció porque aceptó a los extranjeros pero cuando los bárbaros empezaron a llegar en gran número y quisieron formar parte del imperio romano los romanos ya no pudieron ni quisieron aceptarlos como habían hecho antes Sus razones eran muy complejas pero fue un error El hecho de no aceptar a los extranjeros fue lo que poco a poco debilitó al imperio y uno de los motivos principales de la caída de Roma Pero a pesar de la caída del imperio su legado sobrevivió en lugares remotos como monasterios y bibliotecas la cultura de la civilización romana se salvó y conservó milagrosamente El recuerdo de Roma perduró en aquellos lugares en los que prevalecía el deseo de aprender muchos libros registraron las costumbres de aquel imperio y con el tiempo sus tradiciones su literatura y su cultura llegaron a considerarse los cimientos de la sociedad civilizada Roma nos ha legado una inmensa cultura especialmente a nosotros a Occidente y también muchas instituciones y terminología Las lenguas que hablamos tienen su origen en Roma No podríamos escapar de la herencia del imperio aunque lo intentáramos Y eso es lo más importante de todo De la democracia al imperio y hasta su caída Roma sirvió de inspiración al mundo occidental que hoy conocemos Una civilización que sobrevivió a varios siglos de guerra a la persecución la corrupción y la peste y que terminó muriendo calladamente debilitada por los ataques bárbaros Existe una idea muy romántica acerca de la caída de Roma y del imperio romano y su historia ha repercutido en la formación del mundo moderno pero todo eso ocurrió hace 1500 años ¿Por qué tendríamos que ocuparnos de ello ahora? En mi opinión la respuesta es muy sencilla Debemos conocer los datos porque en Roma se cimentaron los aspectos más significativos de la historia de la humanidad y también los más terribles Y si los analizamos acabaremos comprendiéndolos Quizás así podamos aprender de sus aciertos y evitar sus fracasos ¡Gracias!